Señoras y señores, desde Pachuca, Hidalgo, estamos en la Universidad de Fútbol y adivinen qué, hoy es la reta con una de las mejores jugadoras del mundo, una de las mejores jugadoras, es más, la mejor jugadora de la historia de México. ¡Charlín Correa! ¿Cómo estás, Charlín? Muy bien, ustedes, gracias por venir. No, gracias por recibirnos en tus instalaciones. Mis tierras. Tus tierras, todo lo que vean es de Charlín. Qué bonito, que está bonito tu jardín. Mi jardín. Está bonito tu jardín. Lo dirás de broma, pero después se me va a llamar así en el estadio. ¡Charlín! Platícanos a quién traes en este día para tus refuerzos, para hacernos frente, porque estamos muy cabrones nosotros. Sí, prepárense, estiren bien, por favor, porque no queremos... Bueno, por acá tenemos a Andrea Pereira. Moni Ocampo, la Capi. ¡Venga, Moni! Verel, la baby del equipo. ¡Verel! 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 Yo traigo al veterano del equipo, Manuel Negrete. ¡Vamos! Representando a mis pumas aquí en el Pachurú. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Hoy tiene mucho frío, tiene mucho frío, pinche frío, con este calor ni se siente, también está Humberto Gutiérrez, con la de España, la camiseta para mí, la cosa, campeones de todo, campeones olímpicos, campeones del mundo, campeones de Eurocopa, equipo Tuzas, esta ocasión habrá diferentes ejercicios con diferente puntuación cada uno, si pierden un ejercicio, eso no les da la derrota o el triunfo, sino el acumulado de los puntos al final, y como dice la regla de la selva, el que pierda será fletado con un tiro, Me parece bien, ¿en España cómo es? ¿Petaculo? Sí, claro, ¿cómo se llama? ¿Petaculo? Un petaculo, un petaculo, me gusta, el petaculo de la muerte, bueno comenzamos con el tiro al ángulo del Purgatorio Valor 2 puntos, Yo era fan, yo fan, fan. A ver, ya pregúntaselo Humberto, a decir una vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué saliste del club? ¿Por qué veniste a Pachuca? Pero a ver, ¿cómo? ¿Quién no te quiso? ¿Fue la directiva? ¿Fue el técnico? ¿Qué pasó aquí? La verdad no lo sé, porque no hablaron conmigo, así que... Ah, ¿no te avisaron? Nada más que lo viste por Twitter. Así es ese club de culero, Díaz. ¡Cállate! No, no sé. O sea, ¿no te avisaron? ¿Saliste? Hablaron con mi repre y ya, pero a mí ni un mensaje ni nada, así que no sé. ¡Mamadre! ¿Pero cómo vas aquí? Aquí muy bien. ¿Qué tal, Charlin? Mira, mira, estoy jugando con cracks. Desayuno mucho, desayuno mucho. Sí, ya sé que estás jugando con cracks, pero no nos digas eso porque nos da pena de repente que nos digan así. Sí, exacto. Nos tenemos nerviosos. ¡Sí! ¡BOL! ¡Nos hacemos! Desde Madrid. ¿De dónde eres, de Madrid? No, de Barcelona. ¡No puede ser! ¿Hablas catalán? Sí. No, al otro van, al otro. Perlo como al Gerald Piqué. O al Marc Rosas. O un par de gangsters, esos huesos. ¡Sí! ¡No! ¡Bueno, Charlin! Oye, pero eso no se vale Porque nos agarraron cansadas Eso es plan con maña Ni que estuviera el pinche solazo tan fuerte Ya sé ¿Viste los sprints que hice ahorita al final? Ya me cargué Vamos a ver Es que ya la tienen que calcular Mira ¡Qué bonito! A ver si le pincha ¿Qué sabes de quién es el hijo? No, ¿de quién? Dile tú De Manuel Negrete ¿Sí? Por eso soy puma Se le justifica El golazo Perdonado Es mal congénito Ya nació así Híjole Vamos a ver si traes la tícnica del mar o no El mejor gol en la historia de los mundiales Sí Metí un golazo ¿Sí te gusta el fruto o no? Luego te lo enseño A ver si traes el toque o no No ¿Qué fue de media tijera, no? Ajá ¡Fala, mi Mere! ¡Confiamos en ti! ¿Vere cuántos años tiene Mere? Mere tiene 17 ¡17 años! ¡Menos Mere! ¡17 años! ¡Amo su inocencia! ¿Tienes 15? ¡Nada! ¡Ah, 15! ¡Tiene 15! ¿Tienes 15, Mere? ¡15! ¡No mames! ¡A la bestia! Yo le echaba 17 ¡Duelo de veteranos! ¡Duelo de veteranos! ¡Duelo de capitanes! Mira, desde los tacos, ¿eh? ¡Fregator! ¡Fregator! Los tiene blanquitos A ver, mira ¡A lo Capirri! ¡Prepara punta! ¡Ay, no pasa nada, lo Capirri! ¿Cuánto vamos? ¡6-0! ¡Aplíala, por favor! ¡Nada, nada, nada, no! ¡Me echó mucha combita! ¡Mucha crema! ¡Mucha crema! ¡Le pegó con mucha crema! ¡Bien, Monti! ¡Es que hasta me está dando pena ganarle! ¡No pasa nada! ¡Mónica, dice! ¡Nosotros editamos esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El primero! ¡Bien, bien, bien! ¡La vas a volar! ¡La vas a volar! ¡Esta tiene que ser, Monti! ¡Ya la volaste! ¡Ya la volaste! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Lo siguiente se llama el crossbar challenge de la muerte del infierno! Bueno, estamos aquí negociando, jugadoras 11, 12 y 13 para la Queen's League. Ya se irán enterando. ¿Hace cuánto jugabas con Moni? Uy, mira, yo a Moni la conozco desde los 14 años. Yo tenía 14 y ella tenía 19. ¡Ellí chiquita! Nuestro primer mundial, 20, éramos... ¿Cuántos años tenías tú en ese mundial? Yo en el primero 14. ¡Madre! En esos 20 que fui. Es que te digo que Charlin lleva... Era la dupla con Moni. Lilo y Stitch. Ella era Stitch y yo Lilo. Es que sí, Charlin, empezaste mucho. ¿Te acuerdas de mí o no? ¡Pues claro! ¿Sabes qué hice yo contigo? Obviamente ni te acuerdas. Yo estaba en TV Azteca y hacía programas de parejas de famosos y te jalé para entrevistar a Alison. No, Alison no. ¿Cómo se llama? ¿Nikki Clan? ¡Ah, ¿a poco tú eras? ¡Claro! Para que veas, yo la hice famosa. Sí, es cierto, sí, sí, sí. ¿Y qué edad después no supo? ¡Ah! No, no, me tocó eso. ¿A poco tú? Sí. ¡Casi! ¿8-2, vamos? Sí, ya le pegó la capitana. ¡Ah! ¡La capitana poniéndole el pecho a las balas! ¡Leno! ¿Esta es tu primera temporada profesional? Pues profesional, sí. O sea, apenas empecé a subir con primera porque se supone que debes de cumplir 16 años para poder debutar. Entonces, después, el anterior torneo tenía 14. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes que enseñar! ¡Sí! ¡Ah, qué hombre! ¿También aplicó la regla esta de los menores para las mujeres? Sí, también. También ahí. Entonces, ahí vas a empezar a jugar un chingo más, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Qué chido! ¡Ahí está mi padre! ¿De qué juegas? ¡Ay! ¡Lateral! No, no trae nada. Es que está chiquita, por eso. ¡Ahí está chiquita! ¡Pobrecita! ¡Mirásele su biberón! ¡No, ahorita le voy a demostrar que sí traigo! ¡Ahí te va a ver, checa! ¡Cuidado! ¡Se le va a caer el bastón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me está diciendo que le voy a pegar con el bastón! ¡Está pongándole chas! ¡Ah, sí! ¡Le pego con el bastón! ¡Ay, no queremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Se va a pegar! ¡Tómalo! ¡Bien! 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 ¡El festejo! ¡El biberón! ¡El biberón! Sí, Ando Contreras Que nada más es tan titito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos! ¡8 a 5! ¡La di riquísimo! No, 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 la media consiguió el otro puede ser Lo que se llama el tiro de precisión de la muerte de compotencia de cancha a cancha de media cancha ¡Ay! ¡De cancha a cancha, media cancha! Le tiraremos Si entra sin botar, dos puntos Si entra botando una vez, un punto ¡Sí, Mónica! ¡No mames! ¡Qué técnica! ¡Madre! ¿Qué es? ¿Fue adentro? ¿Fue recta? Se va a ir chueca, te dije ¡Ah, muy buena! ¡Ajabé! 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 ¡Dalo, Capirri! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Vámonos! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Si no nos podemos lanzar tanto ¡Ay! ¡La voló! ¡La voló! ¡Venga, Capirri! ¡Tercero, tercero, tercero! ¡No le sabe! ¡Ah, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Entra! ¡Entra! ¡Un punto! ¡Diez, nueve! ¡Diez, nueve! ¡No vas a fallar! ¡Ya, mira! ¡No, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Bien, nueve! ¡Bien, nueve! ¡Dale, mi madre! ¡Te vamos! ¡Te vemos! ¡Te vemos! ¡A ver! ¡La pichañera! ¡Tira! ¡Madre! ¡Niño! ¡Ay cañol! ¿A dónde va? ¡Wow! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que no hay que matar a los pájaros! ¡No! Es que tiene un golpeo Desde que era niña, o sea, hace un año. ¡Esa es! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, 10-9! ¡10-9! ¡Dice! ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Se empata esto, señorita! ¡Las tusas! ¡Ya empataron! ¡Ya te digo que lo he! ¡Ya te digo que lo he hecho! ¡Empate! ¡La fallaste! ¡Ay, cañón! ¡No te creo! ¡Eso! ¡Ansa 10! ¡Ansa 10! ¡Ansa 10! ¡Uy! ¡No! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡La volaste! ¡La volaste! ¡No! ¡No! ¡Mucho chample! ¡Mucho chample! ¡Mucho chample! ¡Te dije! ¡Son los Efe! ¡No mames! ¡Eso me escuchó muy fuerte! ¡Uy! ¡Dos puntos! ¡Y con aire! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya la volaste! ¡Ya la volaste! ¡Ya la volaste! ¡Te dije! ¡Vamos! 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 ¡Pero no! ¡Mucho chample! ¡Mucho chample! ¡Eto! ¡No! ¡No! ¡Dos! 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 ¡Saludhis! A ver, no va a fallar, a ver, no va a fallar, nada, gracias, iba bien, carajo, no, 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 no puede, ¿Cuántos mundiales has jugado, Salim? ¿Más a cada? ¿Cinco? ¿Cuántos mundiales? ¿Cuatro? ¿Cinco mundiales? ¿Cinco mundiales? ¡Ah, tiembla mismo, Ochoa, tiembla! ¡Tiembla, Andrés, guardada! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tres patos, sí, canta, siete, ocho, nueve. Ok, Pirri, tú dime, ¿arriesgamos o no arriesgamos? Ey, tiene que entrar, pero no haciendo patitos. ¡Hija de su madre, güey! ¡Sí! ¡Vamos! Te estoy ayudando, ¿empeinas o...? ¡Eso, cabrón! ¡Uy! ¡Eso! ¡Todo, vamos! ¡Todo, vamos! ¡Todo, vamos! El siguiente es el gol olímpico de la muerte del infierno. Lo mismo, lo mismo, si entra votando, un punto, si entra de aire, dos. ¿Vas a asegurar o la vas a fallar? Este... ¡Va, voy! ¿Vas a asegurar o la vas a fallar? ¡16-13! ¡Va! Dos puntos. ¡Dale, dale, dale! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Tenemos a un millón de espectadores en directo! ¡Ahí va! ¡Y todos de la América! ¡Mira qué va! ¡Ahí celebro, mira, mis goles! ¡Besito! ¡Ah, perdí! ¡Asegúrala! ¡Claro! ¡Ay, no manches! ¡Oh, la falta! ¡Oh, la falta! ¡No, la triste! ¡No, la triste! ¿Esto cuántos puntos vale? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! No puedes fallarla. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué gol! ¡Besito, besito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te va! ¡A ver, vamos a ver! ¡No me conoces! ¡Cállame la boca! ¡Cállame la boca! ¡Es algo que me sobra ese orgullo! ¡Cállame la boca! ¡A ver! ¡Borado! ¡Está bien, no pasa nada! ¡Está bien, no pasa nada! ¡Nadie cerró la comba! ¡No pasa nada, señor! ¡Esperame, ahí voy, ahí voy! ¡Arriesga, arriesga, arriesga! ¡Arriesga tu tobillo! ¡Arriesga tu tobillo! ¡En peinazo, mira! ¡En peinazo! ¡Ay, cañón! ¡Mira, dame! ¡Ah, sí! ¡Ay, cañón! ¡Ah, sí! ¡Qué difícil! ¡Ale, mi Pérez! ¡Ahí está! ¡Qué gol! ¡Ay, cabrón! ¡No fuiste! ¡Estamos viendo todos, eh! ¡Ya la fallaste! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡18, 16! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Buena, muy buena! ¡Sí, señor! ¡Higlo! ¡Higlo! ¡Ah, está! ¡Punto! 19-17. ¡Dá veré! ¡Higlo! ¡Hay que meterle presión! ¡Cuidado! ¡Lo mental! ¡Lo mental! ¡Lo mental! ¡La fallaste! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Dale, mi bere! ¡Échale combita! ¡Échale combita! ¡Ah, mira! ¡Tíratela! ¡Tíratela! ¡Acaba la jugada! ¡Tíratela! Esto se va a decidir en el footpadel de los multiversos. ¡Eh! ¡Cabe mencionar que lo vamos a estrenar! Sí. O sea que... Nos invitó Charly, nos dijo que... Se deben sentir privilegiados porque nunca hemos jugado. Ella lo puso. Nunca hemos jugado. Nunca hemos jugado. Nunca hemos jugado. ¡Vamos a estrenarlo con ustedes! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Parejo! ¡Cruzadito! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Qué buena! Mere regresa. ¡Es que es el Rey Pelé! ¡Ay! ¡1-0! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cruzadito! ¡Qué buen saque! ¡Venga Pelé! ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Uh! ¡Mátala! ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Voy! ¡Mira ahí! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Punto! ¡Toma! ¡Eh! ¡Se puso nerviosísima! ¡Ah! 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 ¡Mira qué buen saque Pelé! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Venga Humberto! ¡La que practicamos en la semana! ¡Sí! ¡Ay Humberto! ¡Humberto Gutiérrez! ¡Guau! ¡Le subió el nivel a esto! ¡Venga! 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 ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Hala! ¡Salimos! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Veintidós veinte! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Mira ahí! ¡Ahí está! Es el equipo ganador ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Esa es buena! ¡Ahí está! ¡Eee! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira, chiquitina, chiquitina. ¡Qué bueno! Va. Joder, pinche rata. Puedes sacar otro. Tienes otro, tienes otro. Sí, era tu saque, sí. Sí, ratón, lo que digas. No, eso ya no vale. Sí. No, no, pero... Este es el bueno. Ahí está, mira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 Toma. ¡Ay! Sí, me pare. ¡Qué buena! ¡Y los hermanos! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Los hermanos! ¡Ahí está! ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Bravo! ¿A qué hacemos? Ya salió. Bueno, mi... ¡Listo! ¿Qué quiso? ¡No me... ¡Ganamos las Tuzas! ¡Las Tuzas! Charlin, ¿túas redes sociales de dónde te encuentran la gente? En Charlin Corral y ya. O aquí. O acá. ¿Qué viene por aquí? Tus redes sociales. Yo, Andrea Pereira 5. O aquí también me podéis encontrar. ¿Cuál es? Andrea Pereira 5. M. Ocampo 10. Verga. Yo, Vereterín. Humberto Gutiérrez en todas mis redes sociales. Adolfo Monroy. Gracias. Yo soy Alex Montiel y nos despedimos con el... ¡Tuzas! ¡Tuzas! ¿Cómo es el chuta qué? ¡Tuzas! ¡El pataculo de la muerte! ¡Ah, sí! ¡Se tiene que poner ahí, eh! ¡Se acabó el tiempo! Oye, sí es cierto. Se tiene que poner ahí. ¡Saba está esperando! Sí es cierto. ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Cáles de su puta madre! ¡Qué rico te dio! ¡Ahí va, vamos, vamos, vamos! ¡Falta el de Char! ¡Eh! ¡Ya, profe! ¡Ya! 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 ¡Ya!